Familiares de Wilson Ardila de 35 años de edad han hecho llegar a la reacción de las noticias un video pidiendo la solidaridad y ayuda para conseguir una terapia etmo. Su estado es bastante crítico, para esto él requiere las terapias, un procedimiento más avanzado, las terapias etmo. Yo sé que estamos pasando por una situación de emergencia, yo sé que hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Pero en la condición que se encuentra mi hermano requiere con urgencia estas terapias etmo. Su hermana Luz Estela Ardila Galvis con lágrimas en sus ojos manifestó que su hermano se encuentra hospitalizado desde el 21 de junio y hoy requiere con urgencia este procedimiento. Por favor, si usted trabaja en una de estas entidades y nos pueden ayudar, por favor le suplico que permita que mi hermano sea aceptado, lo que haya cupo para su terapia etmo lo requiere con urgencia. No pueden pasar muchos días porque si no, no va a ser apto para hacer estas terapias. Por lo que más quieran, colaboren, nos ayuden. Las personas o entidades que estén interesadas en poder ayudar a Wilson pueden comunicarse a los números 318-307-7202.